Saca la mano pero A los costados Joseph, a los costados Saca la mano, pero saca la mano A los costados Joseph A los costados, sale a los costados Eso, no te pongas a cruzar golpes ¡Sal de ahí! A los costados Joseph A los costados Joseph, de gana te pones a cruzar golpes Pega y corres, pega y corres No... Sácala uno, sácala uno Eso Eso Eso, eso, eso Eso, que no te alcance Que te sigas nomás Eso, eso Y te vas, eso, y te vas ¡Sal de ahí! ¡No te pongas a cruzar golpes! ¡Eso! ¡Saca la mano, pero! ¡Abraza! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Sal por abajo! ¡En agachadita! Eso ¡Saca la mano, saca la mano! Eso No te pongas a cruzar golpes Eso, pero saca la mano No dejes que se acerque Con la una te has que estar ¡Saca la mano, saca la mano! ¡Vamos! Por abajo también, Josef, por abajo también, en recta, abajo, eso, pero sales a la oreja de ella, pues, a la oreja de ella sale, sale, no cruces, ya pegaste y te fuiste, y te fuiste, eso, y te fuiste, eso, y te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste, no te quedes. Abajo en una, izquierda los codos, el uno abajo, el uno abajo, ahora, eso, y te vas, eso, el uno abajo y el dos arriba, vamos. Te fuiste, el uno abajo y el dos arriba, y te vas, ahora, ahora, eso, y te vas, eso, nada más, solo así, abajo, 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 Josef, abajo, 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 el a uno abajo, el a uno, y te vas. Saca la mano, saca la mano, saca la mano. ¡Vamos! 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 Por abajo Tú eres más pequeña No pienses, no pienses dos veces Eso Esa es Y cierras los codos Cuando te atenten a atacar Pierdas los codos Saca la mano, saca la mano La uno Saca la uno Ya, ahora sí Arriesgate, mija, adentro Pierde el miedo Adentro, ándate Adentro, Josef Ahora sí, pierde el miedo Ahora es cuando pierdes Dale, dale Te fuiste Te fuiste Eso, pero abajo Comienza por abajo Comienza por abajo Y termina de arriba Adentro, Josef Josef, adentro Vamos adentro, Josef No avanza, no avanza Por abajo, ándate Por abajo Y termina de arriba Por abajo Y te vas y por arriba Dale, ahora Eso y por abajo También pues Eso y hace otra vez Eso es Otra vez, Josef La misma, vamos Pierde el miedo, Josef Adentro Adentro, Josef Se acaba Adentro Eso Pero mete la cabeza Baja la cabeza Vamos adentro Adentro Entra, amiga Entra, entra Entra Ahora Eso Adentro Otra vez Esa es Esa es Esa es Otra vez Pepito o Nago Esta es Muy bien Eso es Buena, buena Gracias Gracias